Buenos días amigos, soy Rubenillo17 y bienvenidos a todos chicos a un nuevo vídeo de GTA V Y efectivamente chicos, estamos aquí porque si, justo ahora mismo, hace una hora o así Ha salido la nueva actualización de GTA V Online chicos La actualización de importaciones, exportaciones, vale Efectivamente, y bueno, ha traído muchas, muchas cositas chicos Ha venido bastante cargado de cosas, la verdad Y vamos con lo primero, como estáis viendo, estamos aquí en la tienda de Vinco De ropa, y vamos a ver las ropas que nos ofrece esta actualización Porque como siempre, ya sabéis, nos meten indumentarias algunas más chulas que otras, vale Así que vamos a hacer un repaso de todo lo que incluye esta actualización Que como ya sabéis, siempre me gusta traeros un vídeo con todo lo que contiene en un solo vídeo, vale A lo mejor me dejo algo, porque básicamente es lo que yo he explorado por ahí, vale A lo mejor si hay algo que no he encontrado, pues no sé que está, vale Los modos de juego siempre los excluyo, vale, porque siempre meten nubos y tal Pero eso siempre los dejo fuera, digamos Y vamos a ver que es lo que han metido, vale Además también luego tendréis un vídeo tuneando los nuevos coches Chicos, atención, porque lo que han metido es estas indumentarias de importaciones e exportaciones Que como veis, nos han metido aquí esta de camuflado, vale No son muy caras, eso chapo, porque no son muy caras Las de que iba vestido como Tron, de no te pases de la raya Valían 190.000, si no me equivoco Así que bueno, vamos a ver estas Camuflado, como si veis, está bastante guay Esta que, bueno, la chaqueta es un poco rara Pero ahí está Esta de 21.000 pavos Que un poco estrafalario, digamos Vignes No me convence mucho ese chaquetón, la verdad Esta que va callejero toda Esta no está mal, eh Nueva escuela con caos, cuidado Eh... Madre mía, esto parece un lacasito gigante O sea, ¿qué coño? Musculitos, ahí Madre mía, enseñando tatuaje, eh Por fin veis mis tatuajes Que nunca los enseño aquí en GTA Pues ahí están Parcheado Un poco raro, ¿no? Va como demasiado hipster, me parece a mí Eh... Emplumado, con todo el plumas Y luego pescador Pues... Quiero comprarme uno, pero no sé cuál comprarme, la verdad La verdad que... No sé, no sé, no... Es normal que no sean muy caras, eh Porque la verdad que son un poquillo medio crilles Pero bueno, la verdad que esta no está mal del todo Eh... Me gusta la camiseta La verdad es que la camiseta me gusta muy mucho, sinceramente Este... No Me voy a comprar esta, yo creo, eh Porque me mola Me mola como queda Así que, nueva escuela Somos de la... Nueva escuela, Neike Así que, bueno, como estáis viendo Tenemos esa nueva indumentaria He cogido aquí un coche de la calle Porque me da la gana Y bueno, chicos Lo siguiente Que os voy a enseñar Como veis por aquí Internet Y nos venimos Como siempre a... Los coches A los coches Que a todos nos interesan Y es que, atención Porque tenemos Eh... Dos secciones donde han metido, ¿vale? En primer lugar Han metido en Legendary Motorsports Estos dos nuevos coches, ¿vale? El Ocelo Penetrator Por 880.000 Como estáis viendo Que, bueno, pues Aquí está, ¿vale? Se parece un poco al Carbonizzare Podríamos decir, ¿vale? Quizá, más o menos 880.000, ¿vale? La velocidad, pues bueno Como estáis viendo Pues, eh... Yo creo que será Deportivo, ¿vale? No estoy seguro de que será Pero yo creo que será deportivo, ¿vale? Por lo que vale y tal Más o menos Por el aspecto No lo sé, no lo sé Me la juego, ¿eh? Pero bueno Ahora vamos con el Cochazo que han metido El Pegasi Tempestad Y... Como estáis viendo, chicos Efectivamente Aquí tenemos este pedazo De Lamborghini Porque si no me equivoco Esto es un Lamborghini Solo con verlo No sé qué modelo Estará basado Pero juraría que es un Lamborghini Como estáis viendo Una aceleración de la hostia Pero bueno 1.329.000 El coche de puta madre Y... Simplemente deciros Que si queréis Un tuneo de este coche Reventar muy fuerte El botón de like Y... Tendréis tuneo De este coche, chicos Así que ya sabéis A ver si llegamos a los 1.000 likes Y tuneamos este coche, ¿vale? Y a lo mejor tuneamos este también No lo sé, ¿vale? Depende de si os gusta mucho el vídeo o no Pero bueno, aparte de estos dos coches Que son los dos únicos Que han metido en Legendary Motorsports Digamos Para comprar y conducir Han metido también Si nos venimos aquí A Warstock, Cache & Curry Nos venimos Y chicos Mirad todo lo que han metido O sea Todo esto Desde este de aquí Todo para arriba Todo eso han metido Pero es que Supongo que estáis viendo los precios ¿Verdad? No sé O sea Es que estoy flipando un poco ¿Vale? O sea Un puto quad Vale ya Un millón y pico Un puto quad Un puto quad Un millón y pico Es que el más barato Es esta mierda de camioneta Que vale 500.000 O sea Increíble A ver ¿Qué sucede? Como estoy viendo Hay dos precios ¿Vale? ¿Por qué? Porque nosotros seleccionamos Por ejemplo Aquí Y mirad lo que sucede Precio especial Seguro ser Y luego comprar ¿Vale? ¿Qué sucede? Tú te vienes aquí Y te pone Que no lo puedes comprar ¿Vale? Dice Para comprar este vehículo Tienes que cumplir Los siguientes requisitos Tener una oficina de ejecutivo O tener un almacén de exportación ¿Vale? Si no tienes Una de estas dos cosas O bien almacén de exportación O bien oficina de ejecutivo No puedes comprarlo ¿Vale? Directamente No puedes ¿Vale? Como estoy viendo Por serlo de seguro ser Es más barato ¿Vale? Pero Bastante más barato además Pero bueno La cuestión es que Si no tienes esto No podéis comprarlo ¿Vale? Ninguno O sea Ninguno de estos Podéis comprarlo Ni el puto quad este De mierda Como estoy viendo O sea No se puede comprar nada ¿Vale? Y vas ¿He visto? ¿Cómo? ¿El agua este va por el agua? ¡Oh! No me lo creo El quad va por el agua Mirad esto Mirad las ruedas Que el quad por eso vale tanto Porque también vale para el agua No me lo creo chaval No me lo creo No solo trae dos metralledores Dos metralledores en la parte delantera Sino que además es un anfibio completo De forma que puedes salirte de los caminos Y lanzarte a esas rebondantes aguas Y empezarte dos veces ¿What? ¿En serio? ¡Qué puto guapo tío! Bueno como estáis viendo Los vehículos Son bastante del estilo Así en plan Mad Max ¿Vale? Pues eso En plan Chatarra digamos Como estáis viendo Este que sirve de rampa Este que Pues para abrirte el camino Ahí Todo el camión que te abre el camino Esta ametralladora aquí Este camioneta con una ametralladora Y como digo Básicamente Esta también se puede meter por el agua ¿En serio? Que también se puede meter en el agua Mirad O sea con los bidones Esto Es que he visto el motor este Y digo Esto es para el agua Y mira ¿Qué cojones? O sea Yo estoy flipando Yo estoy flipando Pero vamos Si me dices que esto se puede meter en el agua también Ya flipo No pero mira Esto que tiene aquí ¿Sabes? El motor este La turbina Increíble chicos Como estáis viendo Eso si Son bastante Bastante caros Y la putada es que No os lo puedo enseñar Porque no tengo Ni oficina Ni eso de exportaciones Así que chicos Como estáis viendo Estos son los vehículos ¿Vale? Que han metido Que están muy muy guays La verdad Estos dos coches Que han metido aquí también Este parece el coche fantástico Pero antiguo macho Pero bueno Lo que si que os podré enseñar tuneando Son el Tempesta Y el Ocelote ese ¿Vale? Pero bueno La cuestión Como estáis viendo Han metido la ropa Han metido eso Y chicos Vámonos con lo siguiente ¡Ja! Bueno chicos Lo siguiente Como estáis viendo Si efectivamente Estamos aquí En la tienda De máscaras y sombreros Chicos Que nos han venido aquí A la playa Ya que pues vamos Vestidos para la ocasión Así que bueno Vamos allá Vamos a mirar las máscaras Y lo primero Como estáis viendo Tenemos máscaras de animales Efectivamente Como estáis viendo Son un poquillo caras Eso si Para ser máscaras Pero bueno Aquí tenemos Carlino Negro y marro Está súper guapa Esta máscara En serio Tenemos carlinos En general ¿Vale? Luego tenemos Cabe Cabeza de cebra Caballo pinto Caballo marrón Caballo gris Caballo negro Este caballo cobrizo Que este es el del vídeo Este Que se le va la puta pinza Tenemos un gorila albilo Albino perdón Gorila Gorila Vale Un dinosaurio Hostia que guapo Tío Hola que guapo Como mola ese No Hostia Mira este Todo colorines Tío Dinosaurio a rayas Ahí estamos Vale y esto ya Eran los anteriores Así que Pues este mola mucho Creo que me voy a comprar este La verdad Dinosaurio selvático Ahí está Nos lo compramos Y luego A ver esto Aquí está Tenemos payasos Que como estáis viendo Tenemos payasos siniestro Payaso franken Que mirad como tiene ahí Las cosillas en la cara Uy estos están muy guapos En realidad eh Además me quedan muy bien Con la camiseta tío Payaso neón Trapero Naranja Verde Azul Eh rojo Esos son los que hay Luego de esto de culturales Tenemos Calavera Adornada negra Bueno calaveras diferentes Digamos vale Ahí está Luego tenemos Eh demonio japonés Verde Dorado Negro Eh blanco Azul Son todos raros tío En serio Y estos ya son de otra cosa vale O sea tenemos los demonios estos Y tenemos las calaveras Y luego de monstruos Tenemos Adiós chaval Al puto kraken chaval Pero que es esto Que cojones Pero si esto es raro tío Eh nada Estos no O sea son los kraken estos tío O sea Doran muchísimo Creo que me voy a comprar este también eh Me compro los dos Bestia marina alienígena Y Y el otro Si me compro los dos Porque están super guapos La verdad Y estoy flipando Eh vale Luego aquí en sombreros No sé si han metido Eso sí Te lo digo Eh vale Aquí no han metido Aquí vamos a ver Aquí tampoco han metido Eh eh Pero bueno Que se me sale Luego De aquí tampoco Sombreros de copa baja De aquí tampoco Y pañuelos De aquí tampoco Vale Ah no Espérate que hay más por aquí Cascos tampoco Estos como veis No los miro normalmente nunca Vale pues nada No han metido sombrero nuevo Pero bueno Máscara sí que han metido Y vamos a ponernos esto ¿No? Que es lo suyo Creo yo Eh si no me equivoco Es en estilo En casco Y aquí Nos tenemos que poner Eh Ah bueno no Porque esto es Casco para la moto Inventario No Estilo Accesorios Aquí está Cabeza Vale ahí está Cabeza Nos vamos a poner Eh la máscara Vamos a ponernos Esa que hemos comprado Vale ahí está Es que mirad la del dinosaurio Mola pero es que la del kraken Yo creo que mola más Tío o sea En serio Mirad que Mirad que Que cojones Es esa puta cara Tío Que coño es esa puta cara En serio En serio No 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 sé que es esa cara Bueno chicos Pues he estado investigando Un poquito Vale el tema del nuevo Garaje brutal Que han metido Y He de deciros Una cosa Es Un poquito caro Es un poquito caro Vale Os explico Para conseguir este garaje Que tanto hemos visto En las imágenes Este que es circular Que tiene tres plantas Vale que puedes Eh guardar hasta 60 coches Tiene su proceso Vale lo primero de todo Eh tenéis que veniros aquí Tenéis que veniros a Dynasty 8 Executive Vale Y lo primero Tenéis que compraros Una oficina Vale o sea Eso es lo primero de todo Tenéis que tener una oficina Si no no podéis tener El garaje ese grande Vale o sea Solamente es para las oficinas Compraros una oficina Por ejemplo Esta misma 20 Y una vez que la tengáis Comprada Tenéis que tener Eh O sea ya os saldrá Lo de comprarlo Vale Y como digo El garaje este Vale pues como unos 6 millones El más barato Creo que es Vale o el más caro No me acuerdo Por unos 6 millones Aproximadamente Vale Además creo que puedes Comprar las plantas Que tú quieras No tienes por qué Comprar las tres plantas Que sería lo más caro Vale Y con un taller Y todo si no me equivoco Vale Así que Nada chicos La cuestión Eh Más o menos Creo que no se me olvida nada Vale creo que lo tengo todo Así que Espero que os haya molado Este vídeo informativo Y reventar muy fuerte El botón de like Si queréis que hagamos un vídeo Tuneando Los dos nuevos coches Chicos Los dos Efectivamente Voy a tunear los dos Así que Machacar muy fuerte El botón de like A ver si llegamos a los 1000 likes Espero que os haya molado Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Y Adiós